Lo que más aterra de El precio de un hombre es quizá su perfección, su factura. José Monleón. ¿Cuánto quieres por ayudarnos? ¿Cuánto valen ustedes? Luke Chilson es un cazador de recompensas que persigue al bandido mexicano José Gómez que escapa con la ayuda de su novia Aiden del grupo de agentes de la ley que lo conducía a la prisión de Yuma para ejecutarlo. Lo único que tienes que hacer es cerrar el pico y portarte bien. Una vez libre y con su banda reorganizada, Gómez se dirigirá a la aldea donde se crió y donde los vecinos lo admiran profundamente. No se acerque a él, señorita. Si no le obedezco, ¿me matará? No, le mataré a él. Pronto desvelará su auténtica personalidad de criminal egoísta y demente. La trama de El precio de un hombre está basada en la novela The Bounty Killer del autor norteamericano Marvin H. Albert, publicada en el año 1958. Y según cuentan el director y el productor del film, este influenció en La muerte tenía un precio, el segundo western de Sergio Leone. Este film supone el debut en el euro-western de sus dos protagonistas. ¿Cómo se llama? El británico Richard Weiler y el cubano afincado en Italia Thomas Millian. Este último se convertiría en una auténtica estrella en Italia y en uno de los actores más representativos del western, sobre todo en los films de Sergio Solima. Mucho más flojo y rígido es el papel de Richard Weiler, derivado de los roles de Clint Eastwood en la trilogía del dólar. ¿Quién es usted? Luke Chilson, un tipo que mata a tu ordine. Weiler llegaría a participar en tres títulos más, encuadrados dentro del subgénero y protagonizando dos de ellos, Un hombre viene a matar de Leon Klimowski y Winchester Bill de Alfonso Brestia. También hay que tener en cuenta que en este film, el papel femenino poco frecuente en este tipo de películas e interpretado por la polaca Halina Zalewska tiene una gran importancia. La película tuvo un elenco con actores y actrices de distintas procedencias. Además de los comentados anteriormente, podemos añadir entre otros al italiano Enzo Viermonte y los españoles Manuel Zarzo y Lola Gaos. El director nacido en Ceuta, Eugenio Martín, debuta en el western adaptando con eficacia la novela The Bounty Killer, con un refinamiento en la planificación de escenas, con buenos planos, fotografía y composiciones superiores a la media del western español, a menudo tan menospreciado teniendo en cuenta las limitaciones de la época. ¿Pero qué demonios pasa aquí? Aquí, nada. Usted ve algo raro. También destaca el trabajo de producción de José Gutiérrez Maeso, que poseía los derechos de adaptación de la novela y del que ya hablamos en la videoreseña de Tierra Brutal, siendo el extremeño el responsable directo del primer western rodado en Almería. En cuanto a la música, la partitura de Stelvio Cipriani, con tintes morriconianos, tiene un ritmo característico que la hace particular y muy identificativa. El comienzo de la película tiene un ligero parecido con el inicio también de Por un puñado de dólares, de Sergio Leone. El film se rodó mayormente en Almería, donde se construyó un decorado y donde transcurre casi toda la acción. Este pequeño poblado se denominó posteriormente Poblado Tecisa, aprovechándose para el rodaje de otros films. Y otras secuencias se filmaron en las ramblas del desierto de Tabernas. Y otra parte del rodaje se realizó en la dehesa de Navalvillar en Colmenar Viejo, Madrid. Aunque esta película funcionó muy bien en España, Italia y Alemania, Eugenio Martín no volvería a rodar otro western hasta 1971 con El hombre de Río Malo y posteriormente El desafío de Pancho Villa. Obtuvo el galardón a la mejor dirección en los premios del Sindicato Nacional del Espectáculo de 1966, logrando en la película el segundo puesto destinado a mejor largometraje. Siendo además el único western español que fue declarado en su momento de interés artístico por el jurado de críticos nacionales. Gracias por ver el video.